Buenas tardes, familia. Buenas tardes. Por aquí quiero dejar claro una denuncia que ahora mismo acabo de salir de la unidad del Capri. Acabo de salir de la unidad del Capri. Me citaron para allí porque me estaban vinculando, me vincularon con José Daniel Peña, que tenía mi contacto. Que tenía mi contacto, me citaron para allí. No sé el motivo por qué me citaron. Me citaron para allí que yo tenía contacto con José Daniel Peña. Yo soy de La Habana, él es de Santiago. Él es de Santiago, que si un agente de Santiago, que si tenía mi número de teléfono. Cualquier acción que yo tome por mi hijo va a ser de frente, de amparente. Yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo por qué esconderme de nada. Cualquier acción que yo haga por mi hijo, por la defensa, la libertad de mi hijo va a ser de frente. Yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Y con el que me vinculo, me vinculo de frente y de frente. Y todo lo que yo pueda hacer, lo hago de frente. Ahora mismo me acaban de vincular con José Daniel Peña. Me citaron dos agentes para el Capri, para la unidad del Capri. Que él tenía, supuestamente, mi contacto. Cualquiera puede tener mi contacto. Mi contacto está público. ¿Me entiendes? Me citaron para allí. Un acta para firmar un acta que no lo firmé. Me pusieron un acta allí que no lo firmé. Por supuesto que no lo voy a firmar. No entendí la situación esa. No entendí por qué me citaron para allí, para una investigación que se está haciendo una persona de Santiago de Cuba. Yo vivo aquí en La Habana. Yo no salgo de La Habana. Pero aparte de que no salgo de La Habana, estoy vigilado completamente. Yo he salido de casa de amistad de mía y la patrulla ahí. Vamos, derechito para tu casa. Yo he salido de casa de amistad de mía. Vamos, derechito y para tu casa. He querido salir de mi casa a algunos lugares. Entra para tu casa que hoy no puede salir. Estoy completamente vigilado por la seguridad del Estado. No sé por qué me preguntan que si hay vínculo con Daniel Peña, que si él tenía mi teléfono. Yo cualquier acción que vaya a hacer, porque por mi hijo lo voy a hacer de frente. Cívica. Yo no tengo nada que esconder. Yo hablo con la gente por el directo. Lo mío es la libertad. Lo mío es la libertad. Lo mío es la libertad. La libertad. Yo no tengo por qué esconderme para pedir libertad por mi hijo. Yo no me escondo para pedir libertad por mi hijo. Yo no me escondo para pedir ni para exigir libertad. ¿Me entiendes? Entonces se me han hecho unas cuantas ilegalidades. Se me han citado para fiscalía. Yo he sido sin temor a equivocarme. Yo he sido una de las personas, de los familiares que me han sufrido. Ahí hay que contarme a mí. De los familiares que me han sufrido. Hay que contarme a mí. Me han metido para el calabozo. Me han metido ocho mil pesos de multa. Ha venido planificación física para quitarme el techo donde mis nietas juegan ahí. Donde mis nietas juegan ahí. Que ese techo lo puse para mi nieta. Planificación física. Citado. Entra para adentro. Interrogado. Ahí en el combinado. Yo he sido los familiares que me han sufrido porque lo mío es exigir libertad. Y voy a seguir exigiendo libertad. Y lo digo público aquí. Yo no tengo nada que ver con nada de nada. Yo tengo que ver con la libertad. Y cualquier acción cívica que yo vaya a hacer. Cualquier acción cívica que lo vaya a hacer. Ustedes lo van a saber. Porque yo lo que puedo hacer. Lo que yo puedo hacer es una acción cívica. Exigiendo libertad. Es lo que hago yo. Exigir libertad. Exigir libertad y aclamar libertad. ¿Cuánto tiene el precio de exigir la libertad? Lo dije en una directa, un viaje. Aquí mismo en la azotea esta. Que en el único país que te prohíben defender un hijo. Es este país. Ustedes saben bien perfectamente que estoy vigilado completamente. Para donde quiera que me muevo todos mis pasos están vigilados. Yo me siento en el portal las 24 horas del día. Yo me siento en mi portal las 24 horas del día porque sé que estoy vigilado. Yo no voy a pifiar para que mi familia se quede desamparada. Tengo un hijo aquí en la calle que lo estoy vigilando más que el que está preso. El hijo que tengo aquí en la calle lo estoy vigilando más que el que está preso. Ese hijo lo estoy vigilando más que el que está preso. Más mis nietas que están a mi cuidado. Más mi esposa que está a tocar allá por la injusticia esta. Mi esposa está a tocar por la injusticia esta. Mi esposa está a tocar duro por la injusticia esta. Porque con mi hijo abrieron con 23 y está en 12. Sin paz y sin nada allí. Mi hijo está en mayor rigor en el cuarto piso edificio uno. Ahí tienen a Guarniel. Ahí tienen a Guarniel. Yo no voy a parar de exigir libertad. Lo mío es exigir la libertad cívicamente de frente. Yo no tengo que esconderme. Yo no tengo que esconderme para nada. Yo no estoy vinculado con nada, ni nada, ni nada, ni nada. Lo mío es exigir libertad. De frente ahí, mira, transparentemente de frente. Libertad. Libertad contra la injusticia. Esa es mi posición. Yo no sé ahora que me vinculan. Que si por allá, que si no sé qué más, tres oficiales, dos de la seguridad del Estado, dos de no sé qué más. No, usted, yo no tengo nada que ver con nada. No me molesten a mí para nada, que yo no tengo que ver con nada. Yo no tengo que ver con nada. Yo no me muevo de La Habana. De La Habana, mientras mi hijo está preso ahí, yo no me muevo para ningún lado. Mi hijo está aquí, yo estoy aquí. Al pendiente con mi hijo ahí, al pendiente. Al pendiente. Madre y padre, yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo ningún secreto. Yo no tengo nada. Todo lo mío es transparente. Voy a exigir libertad, voy a exigir libertad. Y ya, normal. Si hay siete gente diciendo libertad, 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 queremos... Yo estoy, yo soy el ocho. El siete, el ocho, el seis. Lo mío es exigir libertad de frente. Yo no tengo nada que esconder. Yo soy de los familiares que más sufrieron esto. Desde calabozo, multa, planificación. Todo ahí constantemente. Entra para adentro, ¿para dónde tú vas? No, entra para adentro, hoy no puedes salir. Yo sí. No estoy vinculado a nada. Lo hago público para que se sepa. Un alta que no firmé, no firmé ahora mismo de la unidad del Capri. Un alta que no firmé. Que no tengo que firmar. Porque no tengo vínculo de nada. Yo no tengo vínculo de nada. No sé, no sé por qué, por dónde vino eso. Porque no le veo la lógica. Una persona que está tan vigilada como yo, que no sale de La Habana. Que está aquí, 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 exigiendo libertad por su hijo. No le veo el vínculo con nada. Yo no voy a bifiar y dejarle a esa familia sola. Mi hijo me necesita a mí. Mi hijo me necesita. Mi hijo me necesita. Mi hijo está allí y me necesita porque hay que darle su jada mensualmente. Hay que atenderlo y hay que exigir su libertad. ¿Me entiendes? Mi hijo me necesita a mí. Yo no voy a bifiar. Ni voy a hacer nada. Ni que me manden un... No, conmigo es por gusto. Toda esa talla. Conmigo es por gusto. Conmigo es por gusto. Pero no voy a dejar de exigir la libertad de mi hijo constantemente. Y decirle la verdad de todas las cosas. Y de todas las atrocidades. Eso hay que decírselo constantemente. No tengo vínculo con nada. Para que se sepa. No tengo vínculo con nada de nada. No me vinculen más a mí con nada. De que tú, de que yo no tengo que ver con nada. Yo estoy aquí en La Habana. Y estoy en La Habana y estoy vigilado. Aparte de estar en La Habana, vigilado. Yo he salido de casa de personas y la patrulla ahí. ¿Para dónde va? Derechito para tu casa. Y yo, pero y esto... No, sí, derechito para tu casa. Y he salido a la puerta de mi casa. Para adentro. Para adentro que no puede salir. La orden de fiscalía. No, no hay orden de fiscalía. No, no entiendo. No entiendo. Todo el mundo sabe mi posición. Como es todo. Yo voy de frente. Yo exijo la libertad de frente. Yo no me escondo para exigir libertad. Ni un comentario con nosotros. Yo lo pongo de frente y se lo digo a ustedes. Libertad para mi hijo Guarnel. Libertad para todos los presos políticos. Basta de injusticia. Yo se lo digo de frente. De frente. Yo no tengo nada que esconder. Lo estoy diciendo. Me querían vincular con no sé qué más. No sé qué qué. Que por allá. Que el clandestinaje. Yo no entendí nada de lo que me estaban. Porque yo estoy vigilado. Yo no entendí nada. Cada paso mío se sabe. Cada paso mío que yo doy se sabe. Yo me siento las 24 horas al día en mi puerta. Yo estoy aquí. Constantemente. Yo no viajo a ningún lugar. Yo no viajo. Yo estoy aquí. Exigiendo la libertad de frente. Ahí. Parado aquí. Libertad. Con mi rostro aquí. No un perfil falso. Libertad. Es libertad. Y es patria y vida. Es libertad. No entiendo nada. Tremendo, injusto. Pagado. Bimbanca. Que si usted. Que si huirve. Que si usted conoce. Yo no conozco a nadie. Yo lo que quiero es libertad. Y exijo la libertad. Y soy de los familiares que me han sufrido aquí. Yo soy de los familiares que me han sufrido aquí. Que me han para adentro. Y musta. Y planificación física ahí. Y el otro. Y fiscalía. Y he ido a todas las instituciones aquí. A todas las instituciones. He ido. Y cartabuado para aquí. Y cartabuado por todos los canales. Como ustedes le llaman. Y los canales nada. Nada. Aquí esto no es un problema. Esto es un problema político. Y en la política me metieron ustedes. En la política me metieron ustedes. Yo no puedo. Díganme. Díganme cuánto. Qué precio tiene la libertad de mi hijo. Díganme qué precio tiene la libertad de mi hijo. Díganme qué precio tiene la libertad de mi hijo. Que ya por unos cuantos millones de sufrimiento. Y angustia. Y la familia adorando. Ahora mismo mi mujer está abajo. Y mi hijo preocupado. ¿Qué pasó papá? ¿Qué hiciste hoy? Yo no he hecho nada. Es una familia. No soy yo. Ustedes citan a una persona. Y no es la persona. Son su familia. Que también. Que se preocupan. Oye. Basta ya. Basta ya. De tanto. De tanta cosa. De tanto. Ahí. 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 Basta ya. Cuba. Cuba. En Cuba. Hay una pila inocente preso. En Cuba. Hay una pila inocente preso. Y yo tengo la prueba ahí. Mi hijo es un inocente que está preso. En Cuba. Hay una pila inocente preso. ¿Hasta cuándo es este abuso? Y hasta cuándo es todo guía. ¿Hasta cuándo es todo? En Cuba hay una pila inocente preso. Ese hijo mío es un inocente y está preso. Lo tienen preso allí. Porque si no es una manifestación. No sé qué más. No sé qué. Con un juicio mentiroso. El juicio está ahí. Pónganlo por el televisor. Yo no quiero estar en esto. Pero es ahí. 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 Yo estoy defendiendo un hijo. El dolor mío es más duro que el de ustedes. De todos ustedes. Juntos. Desde todo el que quiera defender lo que quiera defender. En el único país que se prohíbe defender un hijo es este país. En este país. Yo simplemente estoy defendiendo a mi hijo. Y lo voy a seguir defendiendo. ¿Qué precio tiene la libertad el hijo mío? Si no lo quieren aquí. No sé qué más. Depóstenlo por ahí para allá. Depóstenlo que me sirve. Que se ponga a trabajar por ahí para allá. Si es un negro así. Fuerzón. Que va a trabajar donde quiera. Y cualquiera lo va a recoger de un tipo sociable. Mi chamaco es un chamaco sociable. Mi chamaco no es un ladrón. Ni un delincuente. Ni nada de eso. No lo es. No lo es. Entonces estaba preso allí cumpliendo 12 años. Tengo una sanción injustísima. Entonces porque su papá. Yo no tengo vínculo de nada. Ni con nadie. Yo ando solo para arriba y para abajo. Yo ando solo con mi familia. Con mi hijo y con mi. Yo ando con mi familia. Yo no ando con nadie. Yo no ando con nadie. Yo no ando con nadie. Yo ando solo. Porque se han encargado de decirle a la... Que si huirve. Que si huirve. Que si huirve. Que si huirve. Yo no paro y no voy a parar. Yo no paro de exigir la libertad. Y no voy a parar. Porque todo es malo. Aquí no se puede. Tú no te puedes encabronar. Porque es malo. Es malo. Todo trae consecuencias. Y todo es malo. 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 Yo estoy defendiendo a mi hijo. Cueste lo que me cueste. Yo estoy defendiendo a mi hijo. ¿Qué me puede costar la vida? Estoy dispuesto a darla. Estoy dispuesto a dar mi vida. Por defender a mi hijo. Ya. Estoy dispuesto a darla. Como si me quieren pasar un carro por arriba mañana. Estoy dispuesto a dar mi vida. Por la libertad de mi hijo. Porque sé que es una injusticia que se cometió. Es una injusticia. Eso es lo que quería decir. Una vinculación. Que si tú. Que si conoces a fulano de tarde. De Santiago. Yo no viajo. ¿Para dónde viajo? Pero aparte de eso. Yo ando súper vigilado. Que yo sé que si dejan caer una cartera. Con dinero ahí delante de mí. Yo no la cojo. Porque sé que estoy vigilado. Y tengo un gusto de familia. Aquí en mi casa. Aquí. Aquí. Abajo. Ahí. Ahí. Mis nietas. Mis nietos. Mi hijo. Que estoy más pendiente. El hijo mío. Ese que está ahí. Que el que está preso. Joven. Noble. Y sé como todas las cosas. Mira esto ahora mismo. El pase que me están metiendo ahora mismo a mí. Mira el pase que me están metiendo ahora mismo a mí. Bien. Yo conozco en Santiago de Cuba. Yo nunca en mi vida he ido a Santiago de Cuba. Yo no viajo. Estoy pendiente a la taza de mi hijo. Para acá y para allá. Entonces. Un alta que no firmé. Dos testigos. Buscaron dos policías más de testigos. Yo no tengo que firmar el alta. Yo ni leí el alta. No sé lo que estaba puesto en el alta. No sé lo que estaba puesto en el alta. Yo no tengo que firmar el alta ninguna. Yo no sé nada de lo que por aquí es. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que estoy exigiendo la libertad de mi hijo. Y. Patria. Vida. Y libertad. Patria y vida. Libertad. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para todos los que están encarcelados y justamente cumpliendo sanción. Libertad para Guarniela Aguilar Rivera. Libertad para todos los presos políticos. 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 Gracias.